Hola a todos, soy Ernesto y continuamos con el siguiente video de SketchUp. Aprendamos a utilizar las herramientas básicas. Bueno, aquí tenemos ya abierto nuestro programa. Vamos a hacer un pequeño repaso de las herramientas que estábamos utilizando en el video anterior. Tenemos la herramienta de seleccionar. Recuerden que la podemos activar con la tecla de barra espaciadora. Como acceso directo. Tenemos la herramienta de cubeta. Bucket en inglés, entramos con la letra B. La herramienta de borrador, entramos con la tecla E. Y el lápiz, que es para dibujar las líneas rectas. Entramos con la tecla L. Podemos dibujar polígonos, etc. El borrador, para borrar cada una de las partes del dibujo que hagamos hecho. Línea a mano alzada. Esa no tiene acceso directo con el teclado. Tenemos la herramienta de rectángulo también. Podemos hacer los rectángulos. Hasta el momento hemos estado trabajando con los dibujos simples. Recuerden que si se empalma uno sobre otro, se van a soldar, por decirlo de una forma, para hacer un solo dibujo. Pero cada uno de los elementos es independiente. Aquí tenemos los círculos. Entramos con la letra C de nuestro teclado. Podemos definir el diámetro estirando desde el centro del radio hasta la orilla, hasta donde queremos nuestro círculo. La siguiente herramienta que vemos es el polígono. Aquí en la esquina inferior derecha dice 6. Vamos a dibujar un hexágono. Si lo cambiamos el número, vamos a poner un 12, por ejemplo, y ya cambió nuestro ícono y ahora tiene 12 lados. Nosotros podemos definir cuántos lados va a tener antes de dibujarlo. Después de dibujarlo, pues ya lo tendríamos que hacer en información de la identidad. Vamos a ponerle 3 para dibujar un triángulo. Aquí estamos. Siempre va a ser un triángulo equilátero. La herramienta polígono dibuja puros polígonos regulares. Tenemos las herramientas de arco. En esta no voy a profundizar mucho. Y vamos a ver ahora sí el siguiente bloque de herramientas. Esta, por ejemplo, es la herramienta de mover. Vamos a dibujar un círculo aquí para poder trabajar con la herramienta. Si nos posicionamos en la figura que estamos manipulando, pues se va a mover o si la agarramos de aquí a la orillita va a cambiar su tamaño. Lo que estamos moviendo es el radio. Y si la agarramos de la superficie, movemos toda la figura. La podemos mover en tres ejes. El eje rojo es el eje X. El eje verde es el eje Y o la profundidad de nuestro dibujo. Y el eje Z o el eje azul es la altura de nuestro dibujo. Ahorita estamos viendo desde una perspectiva un poco de arriba. Y estamos dibujando como quien dice en el piso de nuestro modelo. Esta herramienta la podemos decir empujar o tirar o herramienta de extruir. Nosotros colocamos el ratón sobre la superficie, no sobre el contorno. En la superficie hacemos clic y lo estiramos. ¿Cuánto lo vamos a estirar? Pues dependiendo de lo que estemos haciendo y cuánto o qué tan grande lo necesitamos. Igual podemos estirar cualquier dibujo que tengamos hecho. Que hagamos hecho, perdón, siempre y cuando tenga superficie. Aquí estiramos este polígono. Ahora queremos hacer una ventana de este lado. Agarramos la herramienta rectángulo. Dibujamos un rectángulo aquí. Y con la herramienta de empujar o tirar, lo podemos sacar o meter para hacer como si fuera una ventana en nuestro modelo. O un recorte, un resaque. Tenemos otras herramientas. Vamos a borrar esto por aquí. Vamos a borrar esto también. Se quedaron aquí algunas líneas que no se seleccionaron. Ahora sí. Vamos a la herramienta rotar. Para esto vamos a dibujar un rectángulo aquí. Con la herramienta rotar. Primero seleccionamos nuestro dibujo con doble clic, recuerden. Con la herramienta rotar lo posicionamos el punto de giro. ¿Dónde queremos que esté ese punto de giro? En esta ocasión lo pongo en la esquina. Selecciono desde donde lo quiero girar. Y le podemos dar giro libre o mano alzada. O si preferimos, en la parte inferior derecha nos marca cuántos grados lo estamos inclinando. Nosotros le podemos definir ahí. Por ejemplo, yo quiero que este tenga 60 grados de inclinación. Lo escribo en la parte inferior y ya se inclinó 60 grados. Con respecto al punto que yo le había definido. Aquí le ponemos un giro de 120 grados. Y bueno, ahí quedó. La siguiente herramienta es Sígueme. Esta la vamos a ver un poco más adelante. Está muy interesante esa herramienta. La herramienta de escala es para cambiarle el tamaño a nuestro modelo. Al seleccionar el modelo, aparecen estos puntitos verdes y de aquí lo podemos tomar para hacerlo más grande. Si lo tomamos de las esquinas, va a guardar su relación. No va a cambiar la proporción de un lado y el otro. Si lo agarramos de los puntos intermedios, ahí sí podemos modificar exclusivamente el largo o el ancho del modelo. Y bueno, estamos en la herramienta Escala. Para cambiar el tamaño de nuestro modelo y ahí podemos entrar con la letra S. Esta otra herramienta es equidistancia. Lo que hace es del contorno de nuestra figura, hace una copia del contorno de la figura hacia su interior o hacia su exterior. ¿Cuánto o qué tan grande? Nosotros lo podemos definir en la parte inferior derecha. Aquí le podemos poner, por ejemplo, yo quiero que tenga 20 centímetros. Entonces serían 200 milímetros. Recuerden que yo estoy trabajando en milímetros. Entonces ya ahí tenemos nuestro rectángulo. ¿Para qué nos puede servir esta herramienta? Bueno, si nosotros queremos hacer un resaque o alguna modificación a nuestro modelo y que sea de la misma proporción de nuestro contorno, hacemos la herramienta equidistancia y posteriormente utilizamos la herramienta Empujar o Tirar para modificar o levantar las paredes, por ejemplo, de un cuarto o de un cajón. Y ahí tenemos ya. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, vámonos a las siguientes herramientas que son las herramientas de medir. Recuerden, herramienta sígueme, la vamos a ver un poquito más adelante. Esta la utilizamos muy poco, pero está muy interesante. La herramienta de medir, pues es literalmente una cinta de medir. Nosotros podemos saber exactamente la medida que tienen nuestras piezas o nuestro modelo que estamos dibujando. Podemos medir de un vértice a otro vértice o podemos medir a las partes intermedias de cada una de las líneas. Cuando aparece ese circulito celeste al centro de la línea, ahí estamos exactamente a la mitad de nuestro modelo. Para considerarlo cuando vamos a hacer división de partes o división de piezas, es interesante. Esta otra herramienta se llama acotaciones. Se utiliza más bien cuando vamos a mandar el diseño a alguien para que lo trabaje, ya que las medidas se van a quedar en el modelo. Nosotros lo podemos tomar captura de pantalla o podemos imprimir el modelo y se va a ir con las medidas para que alguien más haga los cortes o haga nuestro diseño que estamos trabajando. Aquí podemos ver 3.443 milímetros, 1.194 milímetros y 200 milímetros el ancho de nuestra pared. Tenemos el transportador, si nuestro modelo tuviera cortes en ángulo o tuviera inclinaciones de algunas piezas, con este lo podemos definir. Ahí tenemos un ángulo de 90 grados, lo tenemos acá abajo y al hacer esa inclinación con el transportador, nosotros vamos viendo cómo aparece la línea de referencia. Aquí vamos a poner esta otra línea para hacer otro ejercicio con el transportador. Escape, y con el transportador lo ponemos exactamente aquí, está sobre el eje azul. A ver, sobre el eje azul nos marca 0 grados, entonces la línea no está inclinada en el eje azul, está inclinada en el eje verde. Ahora sí, ahí nos marca la línea guía. Si nosotros quisiéramos poner una pieza de nuestro modelo a esa inclinación, pues ya tenemos nuestra línea guía para ponerla más arriba o más abajo. Según donde vayamos, como vayamos trabajando en nuestro modelo. Otra herramienta es la herramienta de texto que tenemos aquí, es para poner notas. Si nosotros queremos definir algo específico de alguna pieza, si es de otro material, si va pintada de otro color, se lo podemos poner con esta herramienta. Es la parte superior, o le podemos poner, a ver, le podemos poner vista, no, borrar, 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 ahora sí. Vista de aluminio. Esto, si se lo vamos a mandar a alguien, o para que a nosotros no se nos olvide que es una pieza diferente a las demás, ¿no? Esas son meras notas para recordar. Aquí tenemos otra herramienta que es de ejes. Nos sirve para ver cómo estamos viendo nuestro modelo, cuál es el eje rojo, el eje azul y el eje verde. En dado caso de que nos hayamos alejado mucho, si nuestro modelo es muy grande y nos alejamos de los ejes, con esa herramienta lo podemos ver. Esta otra herramienta es para escribir texto. La seleccionamos. Aquí introducimos el texto que queremos que diga. Vamos a poner aquí, situar. Y ahí ya llevamos el texto. Ahorita está muy, muy pequeñito, porque estamos muy lejos de nuestro modelo, pero aquí lo podemos, con la herramienta de escala, lo tomamos de una de las esquinas. A ver, ahí está. Esta herramienta, pues sí se puede llegar a utilizar si queremos mandarle el modelo, cómo podría quedar, si nosotros vamos a cortar esas letras con caladora o así. Pero bueno, ahí las veremos más a detalle en otros videos. Estas otras herramientas son muy importantes. Recuerden que manejamos un modelo en 3D. Entonces tenemos los tres ejes, pero si yo lo quiero ver desde otra perspectiva, puedo agarrar esta herramienta, que es la herramienta de orbitar. Podemos acceder con la letra O de nuestro teclado. Y con un clic sostenido, podemos ir girando nuestro modelo para verlo desde diferentes ángulos. Esta tecla, esta función también la podemos, la podemos acceder a ella con la rueda del ratón. Si nosotros estamos en la herramienta de seleccionar, por ejemplo, presionamos la rueda del ratón y en automático nos aparece el icono de orbitar. Al soltar la rueda del ratón, regresamos a la herramienta que teníamos activa. Por ejemplo, si tenemos el círculo activo, nosotros queremos dibujar un círculo, pero por la parte de atrás, con la rueda del ratón presionada, vamos girando nuestro modelo y ya podemos dibujar el círculo en donde nosotros lo necesitábamos. ¿Qué más podemos hacer? Acá tenemos la herramienta de desplazar. La manita. La manita podemos acceder a ella con la letra H o directamente desde el conjunto de herramientas. Esta como, o para qué nos funciona. Si nosotros tenemos un modelo muy grande, vamos a extruir este lado, este lado, a extruirlo y lo hacemos grande, grande, grande. Y nosotros ya estamos muy cerca del modelo y no podemos ver el área que nos interesa. Vamos a la herramienta de la manita que es Hand. Recuerden que entramos con la tecla H y podemos irlo moviendo sin girar la pantalla, sin girar la vista. Ahora aquí ya tenemos nuestra parte, nos quedó muy muy cerca. Vamos a la herramienta de la lupa, es el zoom. Ponemos nuestra lupa sobre el modelo y si nosotros hacemos clic, movemos hacia arriba, nos acercamos, movemos hacia abajo y nos alejamos. No importa donde esté la lupa, si la ponemos arriba, si la ponemos abajo o si la ponemos a los lados, siempre el zoom va a ser al centro de la pantalla. En este caso, pues este cuadrito es el que está en el centro de la pantalla. No importa si la lupa la pongo a la derecha o a la izquierda, siempre nos acerca o nos aleja con la referencia en el centro de la pantalla. Entonces, con la manita nos acercamos, ponemos esta otra parte que quede en el centro y con la lupa hacemos el movimiento hacia arriba, hacia abajo. Y nos acerca o nos aleja al área del centro, al área que tenemos en el centro de la pantalla. Podemos acceder con el ratón sin necesidad de entrar a la lupa. Nosotros con la ruedita del ratón le damos hacia adelante y nos acercamos, le damos hacia atrás y nos alejamos. Ahora sí, nos acercamos y nos alejamos al puntero del mouse, ya no es al centro de la pantalla. Donde yo ponga el punto, esa es el área que va a acercar al momento de girar la ruedita. Esta otra herramienta es también del zoom, pero definimos el área que nosotros queremos ver en la pantalla. Por ejemplo, esta esquina y ya nos acercó. Yo quiero ver esta esquinita de acá, esta de aquí exactamente y pues nos acerca obviamente. Cada vez que la utilizamos se desactiva, nada más nos la activa una vez. Este, bueno, tenemos la carga de las otras vistas. Las vistas superior, la vista frontal, la vista lateral, la vista posterior y la otra vista lateral. Con estas podemos, en dado caso de que queremos hacer una, acomodar rápidamente nuestra imagen, pues podemos presionar cualquiera de estas opciones que son vistas. Ok, hasta aquí vamos a dejarle este video. Ya nos fuimos a 15 minutos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Y no se pierdan el siguiente video. Vamos a empezar a trabajar ya con piezas específicas para hacer el diseño de un mueble. Gracias. Y aviéntate a hacerlo.